Síguenos, arroba factores de poder. Suscríbete en nuestro canal de YouTube, activa las notificaciones y mantente informado. Paseo de las Artes, ahora en Paseo Wingwood. Definitivamente el mejor ambiente de teatro de la ciudad. El sitio de encuentro del arte, las buenas producciones y la amistad. Con nuestra sala Black Box, 7 contenedores y el área a cielo abierto para compartir y disfrutar. De jueves a domingo, nos vemos en Paseo Wingwood. Arte y Corazón. Regresamos con Agárrate. Hoy es viernes, vayan, vayan este fin de semana al Paseo Wingwood que está todo muy, muy bueno. Bueno, quiero recomendarte si vives en Miami, no hablas inglés o quieres perfeccionar el idioma, yo te invito a que conozcas el nuevo programa de inglés como segunda lengua que tiene San Ignacio University. Ahí tienes los números de teléfono en pantalla para que te informes, 786-614-5360 y 305-629-2929. El inglés es muy importante para entrar por la puerta grande del mercado laboral en Estados Unidos. Bueno, vamos a hablar de liderazgo. Creo que es un tema, después de que escuchamos Aura Palermo, si no hicieron la tarea, váyanse a los segmentos anteriores y escuchen lo que dijo Aura Palermo. Vamos a hablar con Rafael Nieves Leáñez, su especialidad definitivamente es la estrategia y el liderazgo y está con nosotros aquí en el estudio. Muchas gracias. Bueno, Rafael, Rafael casi que me hizo el programa entre un segmento y otro, pero yo quiero que le cuentes a la audiencia lo que me venías diciendo, en dónde estamos parados con el liderazgo y hacia dónde vamos. Sí, en el programa anterior conversábamos que el liderazgo es una suma de estrategias y muchos actores compiten por ese liderazgo. Si bien es cierto, en el caso venezolano, Juan Guaidó tiene características del líder muy marcadas, también es cierto que otros también compiten por ese liderazgo y imagínense ustedes lo que están viendo en este programa, que estamos en un mercado del liderazgo para captar la atención y la acción de esas personas. O sea, las personas tienen que actuar frente al liderazgo, no pueden ser pasivas. Entonces, cuando un líder hace su oferta, la idea es que movilice a esas personas hacia un objetivo cierto dentro de un timing adecuado para alcanzar ese objetivo. Y vamos a agregar aquí un elemento, que es el cronotipo. ¿Qué es el cronotipo? Es, bueno, cómo actuamos cada uno de nosotros para alcanzar un objetivo. Hay personas que sufren de esta palabra horrible, procrastinación, que es que deja todo para después. Tú vas a estudiar y deja todo para después. Bueno, voy a arreglar primero el escritorio, después voy a tomarme un vaso de agua, voy a llamar por teléfono a mis amigos, voy a colocar música, pero nunca llegas al acto de estudiar. Entonces, difieres esa acción por las razones que fuesen. A mí me pasa con la declaración de impuestos. Ah, bueno, por ejemplo. Estoy procrastinándose. Entonces, la idea es que uno pueda aprovechar las ventanas de oportunidad. Eso lo hablamos en el programa anterior, donde había un timing perfecto para ejecutar una serie de acciones. Ese público había sido captado para ello y tenía a todo el país sintonizado sobre ese líder, de modo que podías alcanzar ese objetivo. Si lo vemos desde el punto de vista de teoría de los juegos, hablamos de la teoría de la caza del venado, que consiste en que varios cazadores están en un bosque y todos tienen la tarea de cazar un venado y ponerse de acuerdo en ese bosque, en una estrategia para lograr alcanzarlo, cazarlo, y comer venado, todos comer venado. Una presa grande de una calidad superior. Pero en ese bosque, cada uno de esos actores ve pasar conejos y caza conejos, pero come solo él. Y el venado se escapa. Entonces vemos que el cronotipo... Eso se llama las agendas propias y particulares, me imagino yo, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Todos pierden. Porque al final, todos pierden. En esa estrategia egoísta, todos pierden. Y la idea es que todos ganemos. Todos, digamos, esos actores del mercado político venezolano pueden sumarse, pero a la distancia adecuada del líder. No todos tienen que estar a la misma distancia de ese líder, ni todos pueden hacer la misma colaboración, porque tienen atavismos, errores, comportamientos no adecuados para el momento que se está ejecutando esa estrategia, si es que esa estrategia existe. Se ve todavía que hay una estrategia que está en marcha, se refiere a la estrategia opositora, la de Juan Guaidó. Claro, pero se ve que todavía existe una estrategia de sumar, etc., pero ocurren cosas, vuelvo al ejemplo de la Casa del Venado, los militares, ese conteo individualizado de militares que dicen, ahora soy de la oposición, pero lo hacen de una manera individual, están comiendo conejo. Pero ahí te voy a decir una cosa, yo dije que no lo iba a interrumpir, además me siento tan mal, pero tengo que interrumpirlo. Te advierto que de los sectores más organizados que yo he visto están los militares. Los del exilio. Los del exilio, sí, los del exilio están organizados, tienen hasta un Estado mayor, conformado, tienen una data, todos se comunican, hay diferentes grupos, sí, tengo que reconocerlos, pero que no van a tener ningún problema en unirse en el momento de la verdad. Lo otro sí, tú sabes, los que se pronuncian de forma esporádica, etc., eso es otra cosa, pero me imagino que terminarán confluyendo en los que están en el exilio, ¿no? Es una de las estrategias que se ha hablado muchísimo, que específicamente tú has mencionado, y que me parece de las más adecuadas. Y eso se ha realizado en la historia del mundo, muchísimas veces ha ocurrido eso, muchísimas veces. Entonces, eso no está descartado, yo pienso que no está descartado. Ahora, muchas de las estrategias y tácticas y acciones, muchas son, vamos a decirlo así, secretas, pero la gran estrategia debería verse. Bueno, vamos hacia un objetivo determinado y tenemos que hacer también control de pérdidas. Es decir, cuando ocurre un siniestro, un líder, vamos a llamarlo así, bueno, se cometieron errores de cálculo, etc., bueno, el líder debe tener la capacidad de corregir y debe tener la capacidad de continuar su mando, no romper las alianzas, pero, insisto, colocar, vamos a decirlo así, ese sistema solar, en ese sistema solar del líder, bueno, colocar a las debidas distancias a los dirigentes, jefes, fuerzas, etc. No puede ocurrir que, vamos a decirlo así, estrategas del presente o del pasado que hayan cometido errores muy, muy, muy graves. Errores imperdonables, ¿sabes? Que suenan hasta traición. Eso es lo que pasa, y la gente los identifica así. Claro. Estén tan cerca del centro de decisión cuando tienen un récord que no es el más adecuado. Entonces, el líder debe sumar experiencias exitosas. Si estamos hablando de un cambio, de una sustitución generacional, bueno, eso es lo que la gente entendimos que es lo que está buscando. Entonces, cuando el mensaje que se transmite es otro, bueno, hay confusión, hay desesperanza. Claro, sobre todo, yo le voy a poner nombre y apellido a esto, porque Rafael es como, este, más mesurado que yo, por supuesto, cualquiera es más mesurado que yo. Bueno, pero bueno, ¿por qué Guaidó que tiene un liderazgo obvio, que además, un liderazgo tan transparente y tan bonito? Yo siempre lo dije desde el principio, ¿no? Y esto, tan fácil como irse a programas, a los primeros programas, yo incluso una vez le comenté a Daniela Arafarías que este era un político perfecto para la transición, porque no se le veía como el ansia de poder, ¿sabes? Que no quería quedarse ahí, eternizarse, sino que era un hombre de aparato. Bueno, yo creo que me equivoqué, porque después, en lo que yo he visto particularmente, es un líder de, es un líder electoral, es decir, que su discurso me parece más electoral que un discurso de transición. Y te lo digo, yo siempre pongo el ejemplo, Rafael de la transición en Perú. En Perú, la transición estuvo en manos de Paniagua, que era un hombre absolutamente gris, que no hablaba, que no estaba, ¿sabes? Pero que estaba haciendo su trabajo y lo hizo muy bien. De hecho, entregó el país para la reconstrucción a Perú. Lo mismo podemos decir en Venezuela con Ramón J. Velázquez, que fue también, era un hombre que, que un hombre sobrio, un hombre... Y eso es tan cierto que tú dices que, me recuerda, por cierto, hablando de teoría de los juegos, aquel juego del dado, donde el dado dice, pon uno, el otro pone dos. En este caso, todos ponen. En el caso de una transición, todos ponen. Todos ponen, claro. Todos dicen, no vamos a correr, ¿verdad? Junto al líder de transición, no vamos a correr con él, vamos a ayudarlo. Los que no podamos sumar, vamos a retirarnos, vamos a alejarnos, para que esa persona pueda correr adecuadamente. Porque si vamos a una competencia por ese liderazgo, imagínense una pista de atletismo, y vamos a colocarle a nuestro jugador, a nuestro corredor, bueno, todas las cargas posibles. Vamos a, en vez de colocar una frenela liviana, vamos a colocarle un saco lleno de plomo, para que corra. Entonces, ¿cómo queremos que corra así? Y el líder también debería tener la, ejercer la acción, de colocar, insisto, a cada quien en su lugar. Es decirle, mira, en este momento, Porque además, el respaldo del pueblo se lo permite. Le da esas herramientas. O sea, él tiene el derecho a decirle a los dirigentes, no te me pares al lado, tú para allá, tú aquí, ubícate, etcétera, ¿no? Debería tenerlo. Claro, para eso es la posición de líder. Entonces, dentro de esos planes, también mucha gente más estudiosa, también ha hecho la pregunta, bueno, ¿cuáles van a ser las reglas de juego, cuando lleguemos a ese objetivo? ¿Vamos a seguir con la misma constitución, hecha la medida para el chavismo? Por ejemplo, vamos a seguir con la reelección, porque muchos quizás quieren esa constitución, porque les conviene, una constitución con reelección indefinida. Bueno, esas cosas son importantísimas para mucha gente, y sería una demostración de cambio. Si, mira, nosotros queremos que ahora Venezuela sea una república, no solo una democracia, sino una república, en la historia del mundo clásico, Julio César, que fue un súper líder, bueno, sucumbió, a el poder, porque acabó con todas las instituciones republicanas, y los mismos republicanos, bueno, tomaron una decisión, en el Congreso, de detener a Julio César. Entonces, la idea aquí, digamos, que siento del espíritu que tiene un programa como este, y muchísimos programas, es aportar, es decir, a tiempo, mira, tomen en cuenta estas opiniones, tú has traído aquí varios especialistas en ese sentido, eso es lo que yo traigo aquí, con muchísimas estrategias, gente que sabe, con muchísimas estrategias y opciones, entonces, cuando el líder se equivoca, es muy grave, porque, un líder se equivoca, y el error es exponencial, no aritmético, sino exponencial, o sea, afecta a una gran cantidad de personas, en este momento, que vive el país, el cronotipo de ese líder, insisto en ese tema, es decir, cómo usa el tiempo, es muy importante, el régimen dictatorial de Venezuela, tiene un cronotipo, ya definido, es decir, toma el tiempo, congela la pelota, deja que siga pasando, digamos, el cronómetro del juego, hasta que el juego termina, y el árbitro pita, y juego ganado para el régimen, entonces, creo que también, es importante que se recupere ese ritmo, de aprovechamiento del tiempo, y, descartar, porque hay muchísimo, también mucho, mucha preocupación, sobre temas de, que no sé si, no he chequeado últimamente, al último minuto, las redes sociales, el tema de, la secuencia, por fin, cómo va, eso es un tema importantísimo, fue un error, quizás fue un error, que tú lo mencionabas, en programas anteriores, es que yo tengo, yo tengo que creer, que fue un error, porque es que, poner las elecciones, en este momento, en primer lugar, es un, es un horror, no es un error, y por eso, yo creo que se equivocó, porque en anteriores oportunidades, Guaidó ha, demostrado, que entiende, lo que significaría, ir a unas elecciones, con esta situación, ¿no? Entonces, si hablamos de estrategia, y percepción, pareciera en este momento, que, hay miopía, es decir, esa visión, clara que se veía, pareciera que está, opacada, por unos lentes, que no permiten ver, el alcance, de los errores, y no ver las maneras, en que podemos corregir, esos errores, y las derivaciones, de, el socialismo, como se llame, como sea, o del, socialismo chavista, que está encarnado, en la constitución, ¿no? Que, que, que es algo que, a mí particularmente, me preocupa, es decir, qué constitución, vamos a utilizar, desde la, desde el, desde el gobierno de transición, en adelante, es decir, yo entiendo que, eh, se juega, con esas, con esas reglas, pero esos temas, no son como, demasiado, prematuro, tocarlos, cuando todavía, no ha ocurrido, el cese de la usurpación, claro, pero también, es importante, que la gente, sepa dónde va, pero eso, eso creo que está contenido, en el plan país, bueno, yo he revisado, el plan país, no lo veo por ahí, yo la verdad, tengo que confesarlo, que no conozco muy bien, el plan país, que debería yo, meterme más en eso, yo lo revisé, y no lo vi, pero si, bueno, si me equivoco, corrijo, mira, una cosa que, que yo he notado, que ha afectado, incluso a periodistas, cosa que, que de verdad, me tiene muy preocupada, es, es, es el mesianismo, ¿no? ¿Cómo afecta a un líder, que lo traten como un ídolo, como un dios? Una persona, por cierto, que me escribió, que para él, Guaidó, estaba por encima de Dios, este, yo creo que al final, eso perjudica más al líder, que a la propia persona, bueno, la persona cuando ese dios, cuando se da cuenta que es un ser humano, y no un dios, y que comete errores, pues yo me imagino lo que debe sentir, pero a un líder, ¿cómo lo perjudica eso? Bueno, ¿o lo ayuda? Aumenta la miopía, eso aumenta la miopía, es como, como si, lo cegaran, y lo llevaran, un grupo, ¿verdad? Llevar a ese líder, con los ojos vendados, de la mano de ellos, entonces, es terrible. Termina siendo como una, secta. Es terrible, porque, termina siendo utilizado, entonces, no es realmente un líder, el líder, debe tener la capacidad, como muchos líderes mundiales, bueno, de cambiar el gabinete, de decir, mira, decirle un ministro, ya tú no eres ministro, ahora es este, es decir, porque si no, si, si, cae fácil en esa, ese campo gravitacional, de los otros, bueno, entonces, ¿quién es el presidente? Y más en Venezuela, que Venezuela es un país, presidencialista, está en la constitución, o sea, en la anterior y en esta, es una constitución diferente, a la de otros países, de régimen parlamentario, o de la constitución de los Estados Unidos. Hay muchas cosas que me han tocado, yo recuerdo, que uno, uno de los presidentes con más liderazgo, digamos, con más popularidad, esa es la palabra, que incluso la tuvo hasta el final de su periodo, fue Jaime Lucinchi, Jaime Lucinchi tenía unos niveles de popularidad impresionantes, y, y yo recuerdo, bueno, hay gente que ni se acuerda, si está vivo o muerto, pasó al olvido de una manera, después repudiado, lo pisaba, yo decía, Dios mío, yo una vez lo encontré en un aeropuerto, estaba todo, prácticamente no podía ni caminar solito, yo decía, este era el hombre que levantaba masas, y la gente lloraba cuando lo veía. Ha pasado muchas veces en la historia de Venezuela, pero no pasó con Bolívar, pasó con José Antonio Páez, o sea, estamos hablando de los dioses del Olimpo venezolano, entonces, eso es algo que es muy etéreo, y que se construye día a día, esto no es algo, no sé, como un don, Guaidó sacó, con mucho mérito, la espada de la piedra, o sea, esa espada que estaba ahí en la piedra, como el cuento, muchos se acercaron, y no pudieron sacar la espada de la piedra, la sacó, como en la historia, el que menos pensaban, fue el que sacó la espada de la piedra, ok, el tema es, ahora, él tiene que ejercer un liderazgo, que en este momento, está en un momento difícil, está en un momento difícil de su liderazgo, quizás eso logre, templar, la fuerza que requiere, para continuar con ese liderazgo, pero el liderazgo, es así, es cruel, esto no es algo, no es que estamos, criando a un niño, y que todos tenemos que protegerlo, y que todos tenemos que mimarlo, eso que mucha gente ha mencionado, bueno, ese endiociamiento, es una cosa como que vamos a protegerlo, hay que cubrirlo, yo creo que es Guaidó el que tiene que proteger a la sociedad, es al contrario, claro, y el otro tema, que yo insisto en los temas, vamos a llamarlo así, republicano, es que, toda persona que está en esas posiciones de poder, es un mandatario, es decir, es un empleado nuestro, es un servidor público, es un servidor público, él tiene un mandato, ¿verdad?, que tiene que ejercer en nombre del pueblo, o de la gente, o como queramos llamarlo, o sea, y a quien hay que exigirle, reclamarle, hay que reclamarle, exigirle, y decirle, mire, nos parece, señor líder, como ocurre en las compañías, en las empresas, mire, señor líder, este, nos parece que esto no va bien, nos parece que esto debería corregirse, nuestro nivel de competitividad no es el adecuado, no es el que aspiramos, y creo que estamos a tiempo para resolverlo, y vamos a decirlo así, esa aclamación del líder, sí, sí, yo creo que es oportuna, pero cuando llegue, cuando lleguemos al objetivo, no antes, es decir, nosotros tenemos que felicitar a las personas, a los líderes de cualquier tipo, deportivos, políticos, económicos, cuando llegan al objetivo, a la meta, cuando llegan a la meta, pero no antes, entonces, eso también distorsiona mucho, lo que está ocurriendo, nosotros juntos aquí, yo estoy seguro, segurísimo, que Patricia Porleo, y muchísimos periodistas, y muchísimas personas que hacen opinión pública en Venezuela, estamos todos de acuerdo, en que debemos solucionar el problema de Venezuela, la crisis inmediatamente, inmediatamente, sí, no hay mucho tiempo más, porque, insisto, es un tema de tiempo, momentum, y de cambiar, si es necesario, el cronotipo, nosotros podemos acelerarnos, o sea, todo el mundo tiene la capacidad, de armar su plan de trabajo, y decir, bueno, ¿en cuánto tiempo voy a hacer determinada tarea? Y hay unas que son urgentes, e importantes, urgente, e importante, hay unas que son importantes, y no son urgentes, y hay unas que no son, ni importantes, ni urgentes, que estamos haciendo, de primero, entonces, yo pienso que, desde mi humilde opinión, nosotros, tenemos una iniciativa, que se llama Gerencia para Todos, y una de las cosas, que, hemos machacado, durante muchísimos años, es que, bueno, vamos a aplicar la gerencia, en todos los aspectos de nuestra vida, para ser más productivos, y el líder tiene un capital, que tiene que saber invertir, es decir, cuando un empresario, tiene un capital, pone a funcionar, ¿cuántas veces le da la vuelta, ese capital? quien tiene un medio de comunicación, quien tiene un periódico, quien tiene una empresa, quien tiene cualquier, iniciativa de emprendimiento, lo sabe, porque lo sufre, entonces, si un líder, un líder es exactamente lo mismo, tiene un capital, que puede ser, pequeño, mediano, o grande, pero si es muy grande, o si tu capital, te ganas un gran capital, a pulso, yo creo que Guaidó, se ha ganado su capital, a pulso, capital de liderazgo, a pulso, caramba, sería una lástima, que lo perdiera, en un momento, que Venezuela no necesita tanto, entonces, esa es la preocupación, que muchísimos tenemos, y que yo sé que tú tienes, en otra oportunidad, se me hizo corto el tiempo contigo, Rafael, gracias, muchas gracias, vamos a ir a un corte, y al regreso, seguimos con Agárrate, te recuerdo, baja en tu teléfono, inteligente, la aplicación de tu red, porque con la aplicación, de Caloyero Tramonte, puedes hacer, mucho más fácil, las citas con él, y además, puedes acceder a todos los productos, que utiliza Caloyero, que son una maravilla, pero lo más importante, es que vas a acumular rewards, de manera, que todos los servicios de Caloyero, te van a salir, mucho más económicos, depende, de la lealtad, que tengas, con su marca, vamos a ir a un corte, y al regreso, seguimos con Agárrate, y al regreso,